¡Suscríbete! Dale seguimiento a la denuncia que hicimos ayer a través de la columna de nuestro subdirector Alejandro Moguel Serrano respecto a los fraudes bancarios en los que evidentemente se han visto involucrados ejecutivos de las propias instituciones, de las sucursales. Y, ¿qué te cuento? La titular en Chiapas de Conducep, Gloria Guerrero Hernández, confirma, mira, nada más. Es una gran declaración, ¿eh? Oye, cuatro mil reclamos contra bancos en este año. Cuatro mil víctimas. Pese a la pandemia, uno supondría que no hay y mira cuántas. Y mira, la mayoría de los reclamos de las denuncias que existen en contra de las instituciones bancarias son por cargos no reconocidos y por tarjetas de crédito no solicitadas. Pero han habido desfaltos hasta de un millón de pesos. Te lo platicaba de un caso específico. Y las instituciones bancarias que tienen más este problema, gran problema, Banorte, HSBC y Bancomero. Oye, y lo, perdón director, y lo interesante es que son bancos de renombres. Que tienen toda la vida en este país y que incluso son beneficiados, por así decirlo, de grandes nóminas que reciben ahí. Ahí cobra el magisterio, cobra el gobierno federal, estatal. Y yo creo que no han, en reciprocidad, no están tratando bien a sus cuentavientes sin darles esta garantía, esta certidumbre legal de que de un momento a otro te quiten tu dinero y aparte te pongan tu dinero que tú no estás pidiendo. Eso es lo peor de todo. Y cuando lo pides ni te lo dan. Y ahora te lo quitan. No, y no, es un compromiso. Yo quisiera preguntar, ¿qué está pasando? Está hablando oficialmente de 4 mil reclamos contra bancos este año. Es decir, existen los registros y, en algunos casos, denuncias penales. ¿Dónde están los resultados de las investigaciones que deben rigurosamente realizarse? ¿Dónde están? Vamos a dar el seguimiento, pero de todas formas acá, ahora, y en este momento, digo, a ver, ¿qué está pasando? Hay 4 mil casos, 4 mil reclamos, ¿y dónde están los resultados? Exactamente. Quiero saber cuántos están en la cárcel. Cuántos están, pues, no sé, ejecutivos suspendidos. No conocemos nada. O sea, esto nos está diciendo, es solo de este año. Es preocupante. Una clara impunidad porque han hecho lo que han querido con los derechohabientes. Y no hay un castigo para nada. Luego, el otro dato que menciona aquí la nota bien lograda de nuestro compañero Sergio Hernández. Sí, es. Dice que el año pasado, al mes de octubre, ya contabilizaban casi 10 mil denuncias. No, no, no. O sea, dos por mes, una por mes, todo el tiempo. Me parece que sí es preocupante. Y ahí todo parece indicar que hay un vacío legal muy conveniente para que nadie tenga responsabilidades y reciba un castigo ejemplar por esto, porque acampantemente, ok, me corres como trabajador de tal banco, sobre todo estos, Bancomen, HSBC, HSBC y Banorte, y no reciba ningún castigo. Me parece que ese es un vacío legal muy conveniente para los bancos, porque no hay responsables. Y tú sí tienes que pagar. Fue un error, discúlpame, pero tienes que pagar. Así es. No, no, no. Y vamos a seguir con el tema hasta ver que nos diga alguna autoridad por qué hay impunidad, por qué no conocemos las sanciones de los responsables. Bueno, pues, y hablando también de cosas que ya no deben ocurrir en estos tiempos, porque ahora, ese es un tema de una institución bancaria privada de alguna manera, pero está ocurriendo también desde la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, que te debe cuidar, te debe proteger, atracos a los dueños de las estaciones de gasolina en el estado de Chiapas. Y hasta salario mensual, recibe cuota mensual. Oye, fíjate que hago el comentario. Sí, muy buena la columna. Fíjate, lo que estoy diciendo, el crimen organizado aplica a eso. Te pone una cuota por derecho de piso. Lamentablemente lo está pasando no tanto en Chiapas, pero aunque ya hay casos en Chiapas. Pero ahora resulta mucho más censurable que se esté haciendo desde el gobierno de la 4T, esta famosa 4T. Desde ahí, son enviados de la Procuraduría Federal del Consumidor los que acuden y te visitan en tu estación de gasolina y te dicen que quieren llegar a un convento. ¿Qué te presionó? Bueno, 20, 20 mil pesos, 20 mil, 25 mil pesos fructúan los montos mensuales que debes pagarlos del día primero al ocho. Y si no lo hacen, porque me decían hoy, oye, pero pueden hacer algunos vivales. Bueno, entonces, ¿por qué el que no acepta le cae la autoridad? ¿Por qué le llegan? Y cualquier pretexto le ponen, ¿eh? Langueras, que aquí falta esta pintura, que aquí va en sancion. Así los presionan. Entonces, es desde una confabulación de Propecu. Sí, porque llegan con su identificación. Yo los he visto que llegan con sus químicos. Porque te ven si... Incluso hacen una acción como de laboratorio ahí mismo. Llevan sus sustancias químicas para asegurarse si los litros que te extraen con sus recipientes profesionales. Así, por supuesto. Y ahí mismo te dicen, ¿no? Pero eso lo utilizan como perfectamente bien lo describes. Esta situación es de delincuencia organizada, director. Por supuesto. Por supuesto. Y miran, te quiero dar el dato. Esto ocurre a nivel nacional, pero solo en Chiapas. Son 307 estaciones de gasolina que existen. Y si hacemos los números de 25 mil pesos mensuales... No, pues, ¿qué estamos haciendo de periodistas? Vámonos para allá. A exorcionar notas. Mira, suman la cantidad de 7 millones 675 mil pesos mensuales. Esto es muy delicado. Y aquí estoy diciendo, el titular de la Profeco es Francisco Ricardo Chielfel Padilla. Y en Chiapas, la nueva delegada es Fernanda Elena Trujillo Gutiérrez, a quien ya lo está buscando ultimátum. Queremos conocer. La versión oficial, como siempre, acá es una pareja. Hacemos la denuncia y estamos haciendo denuncias porque tenemos elementos probables de lo que están haciendo algunos enviados de Profeco. y, sí, es una, de veras, una vergüenza para el gobierno de la Cuarta Información. Es una extorsión, chantaje a la luz de todos. Y también algunos gasolineros, claro, con el temor de ser sancionados, que también algunos, me imagino que no todos, ¿verdad?, cumplen perfectamente con la norma, que te venden litros completos, que lo que te dicen es verdad. Pues algunos yo creo que también deberían denunciar a estas personas. Algunas hay cámaras de vigilancia por ahí, los deberían exhibir de alguna manera, pero lo importante, más allá de lo que puede hacer el gasolinero, el propietario, los empleados, los representantes legales de estas empresas que están legítimamente establecidas, ofreciendo este servicio de las gasolinas, pero también lo delicado es que hayan autoridades de Profeco con identificación, con los chalecos y con todo eso que van, haciendo estos tipos de acciones que dejan mucho que desear para la ciudadanía. Y con estos montos millonarios, es que es extraordinario. Y con estos millones, casi 8 millones de pesos mensuales. Esto es en Chiapas y esto lo están haciendo en todo el país. ¿Te quieres imaginar? Yo pregunto a dónde va todo ese dinero. Y bueno, y ahora que el presidente Andrés Manuel salió el pasado 7 de septiembre de que existe una nueva norma oficial para las gasolineras. ¿Dónde queda con estas extorsiones, estos atracos que les están haciendo? Y pues, ¿dónde quedan? Pues también aquellas versiones, ¿no? Hizo un video el 7 de marzo del 17, ¿no? Recuerda, estoy en un comentario, en donde criticó el precio de la gasolina en México y se plantó frente a una bomba de gasolina en Texas, San Antonio, Texas, y dijo, bueno, aquí cuesta 16 pesos, perdón, 11 pesos el litro. El litro y a 50 metros hay una gasolinera ya en México que cuesta 16 pesos. Eso va a cambiar con la cuarta transformación, pues no lo hemos visto. No, y este tipo de acción de extorsión y chantaje de los empleados de Profeco se critica muy fácilmente a los huachicoleros, que es un delito, por supuesto, también evidenciado, pero es del mismo tamaño esto, mafioso, ¿eh? Por supuesto, es una mafia. Tú le llamaste bien, es crimen organizado, es delincuencia organizada. Cuando ya participa más de uno, ya es equipo. Ya es equipo para... Y estoy diciendo que vamos a conocer la opinión del presidente de la Unión de Empresarios Gasolineros de Chiapas, y debo admitir, aquí tengo un dato inexacto, me refería a Pedro Mier y Concha Baltazar, pero me confirmo que ahí ya hubo relevo y el actual presidente es Emerit Aguilar, el nuevo líder de los representantes de los sueños. Eso estaría bien tener su versión, ¿no? Vamos a... y lo estamos buscando para ver qué comenta sobre el tema. Muy buena tu columna, Diego, con esos datos. Y bueno, también menciono, fíjate que ocurrió una reunión entre el Auditor Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, con los nuevos integrantes de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, y ahí se retoma un dato bastante, me parece interesante, pues que la Auditoría de Chiapas, la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, se ubica dentro de las cuatro a nivel nacional que han cumplido con la entrega de informes a su Congreso local, tal como lo marca la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Es decir, está dentro de los cuatro estados que está cumpliendo con lo que marca la ley de la materia de rendición, de fiscalización, de recursos. Pues no olvidemos que el órgano estuvo trabajando aún en plena pandemia. Y, ojo, estamos atentos. Recordemos que el Auditor fiscal habló de 15 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado. Evidentemente estamos hablando de actos de corrupción ya aprobados. Así es, sí. Y queremos, pues, saber qué pasó, dónde están. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Bueno, y dónde está la aplicación de... Los montos y aplicar la ley, por supuesto, porque... Que sean objeto de la atención de la justicia, de la autoridad. Estamos pendientes de eso. Vamos a darles seguimiento. Sí, leí muy bien tu columna, mi querido Juan Carlos, que nos estás viendo en este momento. Saludos. Muy bien, de agravios y perdones. Y tiene que ver con toda esta idea que no es nueva del presidente, de pedir que se disculpen países que, a su parecer, han agraviado. Por supuesto que no solamente tiene que ver con el parecer del presidente. Sí han agraviado a este país, ¿verdad? Una conquista. No, no te... No es... Es una intervención armada. Por supuesto, hay guerra, hay desaparición, hay muertes, etcétera. Pero bueno, el presidente ha insistido que el gobierno español, el rey de España, le pidiera disculpas a México. Ahora volvió a insistir, recordó. Hasta le pidió al papa, al jefe de la iglesia católica, que se disculpara con los agravios de México. Y nuevamente le pidió al gobierno español que hiciera lo mismo. Y, pues, ahí reflexiona Juan Carlos que también, pues, sí le tendría que pedir perdón. ¿Por qué no le pide una exigencia de perdón al gobierno de Estados Unidos, que nos quitaron el territorio hace muchos años? Así es. Y, etcétera, ¿no? Menciona muchos hechos históricos que me parecen muy interesantes el día de hoy de Juan Carlos sobre esta idea del perdón del presidente y que mejor se ponga a trabajar, ¿no? De agravios y perdón, el título de excelente columna, mi gran hermano Juan Carlos. Y, Amado Oriol Valdés, pues, está abordando el tema de las, bueno, las antivacunas y el COVID-19. Oye, las noticias falsas contra la vacuna del COVID-19. Hay toda una guerra ahí. Y, me pareció muy interesante la columna hoy de nuestro compañero Amado, porque tiene que ver con estos dos escenarios. Lo que están siendo los gobiernos, incluido el gobierno de México, que está apurado apenas ayer antier, Marcelo Ebrard, de Relaciones Internacionales de este país, ya dice que hay tres, cuatro empresas que ya pagaron, que ya está el trato y que en diciembre, por ahí de navidades, ya se estaría suministrando la vacuna. Y, bueno, ¿y qué dice Amado? Hoy reflexiona sobre estos dos escenarios. Lo que se está haciendo, las reacciones que han existido y que también hay una corriente ideológica que se opone porque, lejos de beneficiar, afecta más. Y se habla, como aquí lo describe, esterilidad, por ejemplo, en los hombres, enfermedades desconocidas, etcétera, y tanto como se promueve a favor, como se promueve que no deben existir las vacunas. Pues, es un tema muy polémico que yo me quedaré ahí. Los profesionales deben opinar porque es un asunto de salud pública a nivel mundial, pero Amado Ríos lo aborda. Sí, expone los dos escenarios, ¿no? En ambos escenarios, desde luego, se documenta. Así que, recomendamos leer a nuestro estimado Amado Ríos en ecología humana. Y, Keta Burelo, saludamos con mucha apreciación. Sí, saludos, Keta. Día de la raza, del mestizaje y del sincretismo. Oye, dice que es mal llamado. La mal llamada. Los lustros y lustros que se le ha llamado el Día de la Raza, el 12 de octubre, ella no está convencida. Sí, fíjate que es un tema, está muy interesante su opinión y obviamente documentada por la historia, pero sí se ha derramado mucha tinta, reflexiones intelectuales, historiadores, si esto, eso de la Día de la Raza, no tanto cómo le puedes llamar, sino lo que realmente pasó, y parte de lo que decíamos a partir de la columna de Juan Carlos, lo que sí es cierto que fue una matazón lo que hubo con la invasión española, ¿verdad? Y los elementos que colocaron, las creencias se cambiaron del dios del maíz, se pasó a la Virgen de la Macarena y todo ese rollo, que ha sido muy criticable, pero más bien las posturas equilibradas es que tenemos que ser respetuosos también de algunas cosas importantes que aportó esa colonización, es decir, la influencia que dejaron, y algunas cosas que el propio país se ha regenerado y ha ubicado a partir de la educación, de que pues no todo es bueno de la colonización, porque fue una intervención armada, eso literal, ¿verdad? Y ahí queda el comentario, muy buena reflexión hoy. Y aterrizando, hablando sobre el tema de San Juan Chamula, de veras, lo que vamos a ver, es un asunto que no se puede perder, también Alejandro Moguelo, acá entre nos, y bueno, pues está, es un tema nacional y tiene que ver con coronavirus también, de veras. Es que se puso buenísimo, se puso muy bueno, yo vi un poquito de la comparecencia, que no es nueva, él, no sé si es la segunda o la tercera vez que llega al Senado, ha ido a la Cámara de Diputados y ha ido a muchos lugares a comparecer, a informar que ha pasado con la política pública en términos de la gestión de crisis por la salud, y en esta ocasión no le fue muy bien porque se confrontó muy fuerte con la senadora Lili Tellez, que fue una periodista muy reconocida de la empresa TV Azteca, que primero era morenista y luego se desligó de morena, terminó peleando, pero ella fue la más incisiva, señalando y criticando que no ha servido para nada la política del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre atender la crisis de sanidad por la pandemia, y entonces ahí Alejandro dice pues que aquella fama del rock star, de la estrella, ya ha venido menguando, menguando, o los resultados. Se apagó, se apagó los resultados. Sí, los resultados, pues ahí está. Bueno, esas fueron las columnas, amigas y amigos, esto es el arsenal de plumas. Nos vemos en un momento, tendremos acá al dirigente del partido Chiapas unido, Conrado Cifuentes, platicaremos con él sobre los retos que existen de frente al proceso electoral local y al federal que ya está transcurriendo. Nos vemos entonces. Nos vemos director, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.